Agentes de la sección contra robo y hurto de vehículos de la división especializada en investigación criminal de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público lograron la captura de tres integrantes de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos. Los detenidos tenían dos armas de fuego. Hay allanamientos que realizan investigadores de la sección contra robo y hurto de vehículos de la DEC, quienes junto al MP realizan cinco diligencias en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, en búsqueda de personas con orden de aprehensión. Cabe resaltar que se localizan dos personas con orden de aprehensión identificados como Jonathan de León Hernández y Julio César Fernández Jiménez, ambos indicados del delito de robo agravado, licenciado Marvin. Inspector, ¿se captura una persona que tenía varias armas de fuego? Efectivamente, en uno de los inmuebles que allanan los investigadores, pues verifican y localizan un teléfono celular propiedad de uno de los detenidos. Esta persona, pues al momento de realizar la verificación correspondiente, se establece que él una noche antes estaba ofreciendo armas de fuego en venta. Entonces, empieza el registro minucioso y observan que una aspiradora que estaba en el lugar, se escucha un ruido extraño. Al momento de abrirla, se localizan dos revólver calibre 38 especial, por supuesto, sin la documentación respectiva. El detenido es Brandon Saúl Ismatul Martínez, de 22 años de edad, que fue detenido por flagrancia. Investigadores indicaron que esta banda de criminales operaba en varias zonas de la capital, en Misco y en Villanueva. Y después de robar los vehículos, los desmantelaban. Luego los vendían por partes y en algunos casos, bajo engaño, lograban venderlos a otras personas. Gracias.